¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy transmitiendo desde el bellísimo estadio Los Reyes de Monterrey. Ya les diremos por qué, pero hay un tema que tenemos que profundizar y que sí tiene que ver con el fútbol, pero también tiene que ver con la sociedad mexicana y tiene que ver con el Estado de Derecho de un país. Cuando Dieter Villalpando ha sido señalado de violación a una menor de edad, ha venido surgiendo una serie de informaciones y después se le volteó totalmente a esta mujer que hizo ya una denuncia pública a el propio jugador, donde el jugador de Chivas dice que está siendo extorsionado. Todo esto para llegar a una negociación. Es decir, ¿la violencia de género se tiene que negociar? El que uno agreda a una mujer o una mujer agreda a un hombre o cualquier tipo de agresión, ¿usted tiene que negociar una mesa con dinero? Ya pasó con Renato Ibarra, que estuvo en la cárcel, ya estuvo tras las rejas y llegó la mujer a negociar con Renato para que quedara libre y pagándole una cierta cantidad de dinero. ¿Es lo mismo en este caso? No tiene que ser la justicia quien ponga un alto a este tipo de situaciones. ¿No es el lanzar la piedra y esconder la mano? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Por qué se permiten este tipo de situaciones? Porque puede tener uno razón o puede tener el otro la razón. No es el tema quién es el que tenga la razón, si es la mujer o el hombre, o el hombre o la mujer. No, no es el caso. El caso es que se está negociando. Se está negociando algo, porque algo pasó en esa fiesta. Porque sí pasó, si no, no se hubiera negociado. Más allá del fútbol, ¿eh? Más allá de las borracheras del Guadalajara. Más allá de los borrachos jugadores que tiene el equipo de Peláez y el equipo de Amaury Vergara. Más allá de eso, aquí es un tema bastante más profundo. Ojalá, ojalá que no suceda continuamente este tipo de situaciones, porque lo único que está haciendo es empañando el Estado de Derecho de este país. Iniciamos Reacción en Cadena. ¿Cómo les va, jóvenes? Aquí estamos en Monterrey, Nuevo León. Arriba, Monterrey, venga. Pero ¿sabes qué, Gerardo? Antes de quitar el foco del comentario de la buena editorial con la que hoy se abre, sí es preocupante, es alarmante que dentro de nuestra cultura todavía esté arraigado eso. Ya sea la expresión que sea, y evidentemente los futbolistas les tienes que sumar que como se sienten intocables, pueden hacer cualquier desmadre y negociarlo con las autoridades. Eso es lo dramático, pero el punto esencial, porque aparte hay que seguir recabando información para tampoco desarrollar, porque a mí me están molestando mucho los entornos, Gerardo, en el tema de que creen que como uno es aficionado o es proteccionista de un equipo, de pronto dicen, ¿y por qué no hablan como lo de Renato Ibarra? Creo que son historias muy diferentes de entrada, pero en el fondo hay un común denominador que es violencia de género, como lo acabas de decir. Y aquí, y ustedes lo saben, porque aquí hablamos también de Julio Urias, aquí no vamos a normalizar eso. Y es ahí donde, en este transcurso de las investigaciones que se están dando, hoy lo que has puesto en evidencia es una realidad. Se está negociando. Es ridículo, es infame, es brutal para un país que hoy requiere tener esa capacidad de seguridad para la mujer, que se está luchando en las calles, que se está luchando en las casas, que está cambiando el mensaje y que de pronto cuatro inadaptados futbolistas y uno principalmente de ellos, en una fiesta, parece que no venga este respeto hacia la mujer. ¿Qué pasó ahí? Es lo que se sigue investigando. ¿Qué fue ahí? Y claro que vamos a llegar a las últimas, en este caso en reacción en cadena, pero es ridículo. En Guadalajara, qué bueno que los separan, pero los tienen que correr. O sea, no solamente los separo un rato, es, o sea, los corro. Sí, los separo, olvido como el América, ¿no? Porque si hay violación, Gerardo tiene que terminar encarcelado Dieter Villalpando más de treinta años, ¿eh? Más de treinta años Dieter Villalpando tendría que estar en la cárcel. Bueno, ¿cómo están acercándonos a la información? Por supuesto que estoy de acuerdo completamente con ustedes. ¿Qué hace? Lo reporteba yo el sábado al enterarse a Mauri el mismo viernes, a Mauri toma la determinación de rescindirle el contrato a Dieter Villalpando. O sea, esa es la primera de a Mauri Vergara, ¿eh? Rescindirle el contrato a Dieter Villalpando. ¿Qué viene? Me parece que apegado al derecho le dice su área jurídica. Tranquilo, hoy lo que tienes que hacer primero es separarlo del equipo. Si se comprueba que este hombre cometió un ilícito, ahora sí lo puede rescindir, ¿no? Pero respetar los procesos. Me parece que el mensaje que lanza Chivas es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Porque, perdón, y deja terminar, Gerardo. Un paréntesis a esto. No, termino esto, termino esto porque es información. Entonces, esta es la determinación que toma Mauri. A mí me parece, más allá, olvidemos los colores, olvidemos si recién tomó el equipo. No, 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 permítame, Gerardo, que un empresario se haya molestado de tal manera y que no hayan actuado como América, que armaron un tinglado, que trataron de convencer a la prensa en el WhatsApp, recuerdan, ¿no? Que después trataron de poner otro tema, ¿no? Cómo filtraron toda la información que al final, qué bueno que llegó a nuestras manos de muchos reporteros para poder quitar esa telenovela al estilo del canal de las estrellas, ¿no? Aquí el tema es que Chivas me parece que ejecuta bien la acción, ¿eh? Olvidemos las indisciplinas. En este tema tan central como es la violencia de género, su propietario, Mauri Vergara, lo hace muy bien, ¿eh? Está bien, y era lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. O sea, yo no sé si lo haga, enaltecerlo por eso. Cualquier hombre con sentido común, cualquier hombre que tenga educación, cualquier hombre que tenga decencia, haría lo mismo. Yo no sé por qué enaltecemos tanto a Mauri. La realidad es que tienen un grave problema, Luis, sí tienen un grave problema en Guadalajara, y lo tienen que entender, y lo deben de entender claramente. No saben contratar futbolistas. No saben. Ahora, Gerardo, Gerardo, yo lo separaría ahora, ¿eh? O sea, exacto. O sea, justo. No lo mezclaría ahorita. Sí, sí, sí. Luis, perdón. No va junto con pegado ahora sí, ¿eh? O sea, podemos hablar de las indisciplinas. Entiendo, Gerardo, pero podemos, es que. Pero están en la misma fiesta otros dos, ¿eh? Gerardo, por eso, Gerardo, seamos congruentes. O sea, porque. Por eso. Si va a ser congruentes, seamos congruentes. Escucha. ¿Por qué no los tres nos despiden? Aquí, que no, a ver, el gran punto, Gerardo, de aquí es. ¿Por qué no despiden los tres? No podemos mezclar las indisciplinas. Es que, Gerardo, es que ya lo querías mezclar de nueva cuenta que no saben contratar jugadores. No. Eso está en este campo. A ver, los tres tendrían que ser esteridos. Porque es una realidad. Eso está ahorita en otro campo. Hoy lo más importante de nueva cuenta es. ¿Cómo carajo Dieter Villalpando? López. ¿Cómo diante Dieter Villalpando? ¿Cómo diante Dieter Villalpando violenta a una mujer? Es decir, como ya lo dijo Luis. Le quitas la playera, le quitas todo, hay que llegar a la profundidad de la historia. López y Peña. Ya podemos hablar de otros temas, pero no mezclemos cosas porque eso se confunde. No estoy mezclando. Estoy diciendo que si vas a actuar, actúa bien y correcto en general, no en particular. Si estaban los tres y uno cometió violencia y generó, los otros dos también estaban ahí. Los otros dos también son cómplices de este asunto. Exacto, y tenían que ser despedidos también. Por eso se habla de la justicia. Es lo que estoy diciendo. Pero Gerardo, yo creo que a estas alturas, el hablar de violencia de género no es porque falló un penal o no es porque hizo... No, 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 no está diciendo eso. Me parece que aquí deben de ser despedidos. No, o sea, hoy se debe de apegar a derecho todo. O sea, yo creo hoy, hoy, yo, que tú dices... Para mí era despedir a los tres, no a uno. Perfecto, están separados, hoy no están despedidos. No, para mí tenían que ser despedidos. O sea, me permites, creo que actúa bien Guadalajara, a la que vamos a esperar que se dé. Primero te separo, insisto, la reacción de Mauri fue despedirlo, ¿no? En esta situación de... ¿Cómo se llama? Se olvidó jurídicamente la presunción de inocencia. Que vale, ¿eh? O sea, también no nos podemos... O de culpabilidad. No nos podemos convertir en un juicio sumario, ¿no? Basados en la presunción de inocencia, me parece que Guadalajara actúa bien. ¿Qué hago? Primero, separo a estos tres personajes de mi equipo. Como se vaya dándolas, es como se tiene que hacer. Pero no pasó en Atlas, porque contratan a un hombre señalado, con evidencias de violencia. No pasó en América, entonces yo creo que más que lavar es reconocer hoy que un empresario sí actúa con sentido común. Que eso es lo más importante de todo. Para mí, el sentido común tendría que haber sido general y los tres. Porque así como dices, la presunción de inocencia también es la presunción de culpabilidad, ¿eh? Y también esa presunción de culpabilidad es que hay complicidad. Y cuando hay dos que están en la complicidad, tendrían que ser también, no nada más, separados. También tendrían que ser, para mí, o sea, si yo fuera el nuevo de Guadalajara, hubiera hecho eso. A Mauri decidió nada más a uno. Está bien, ¿cada quién? Está bien. ¿Pero puedo opinar o no puedo opinar? No, 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 de acuerdo. A lo que yo voy es que, seguramente, esto va a traer mucho hilo. Mucho hilo, es la punta del iceberg. Bueno, vamos a arrancar ya, vámonos ya. Ya, estás muy enojado. Pero, ojo, Gerardo, tampoco te ardas porque es muy importante no mezclar los temas. Porque, insisto, hoy reconocemos tu editorial y ese es el camino. No, es que hay que llegar, es que no saben contratar, las indisciplinas. A ver, una cosa es una indisciplina y otra cosa es lo que hoy por hoy atraviesa Dieter Villalpando. Oye, estoy en el Estadio de los Rayados. Vamos a ir a una pausa, mira qué bonito, Enrique. No puedo mover mucho la cámara. Oye, ahí oscurece mucho más tarde, ¿Va? ¿Eh? Ahí oscurece mucho más tarde, ¿No? Sí, un poco más. Está ya cerrada la tienda, pero aquí está, todavía está Rodolfo Pizarro ahí, para que le vengas a dar un beso. ¿Cuánta falta les hace Rodolfo Pizarro, eh? Te lo decía, te lo decía en la tradición de sábado. Te lo decía, ¿Eh? Monterrey es uno con Pizarro, otro sin Pizarro, ¿Eh? O sea, no tiene tanta mirada, no tiene tanto poncho el Monterrey sin Rodolfo Pizarro. Reacción en cadena es uno con Luis Castillo y otro sin Luis Castillo. Es obvio, güey. No creo, reacción en cadena es un programa, un programa directo, un programa frontal, esté quien esté. Todos tenemos profundidad. Rodolfo Pizarro no trae tanta profundidad. Sin Rodolfo Pizarro, Monterrey no tiene tanta profundidad. ¿Saben cuántas finales han jugado aquí? ¿Sabes qué número de final va a ser la que se juega aquí el miércoles? ¿Le calculan por ahí? A ver, calculenle así rápido. ¿Seis? ¿Por qué no? 12, va a ser la final número 12, aquí. ¿12? 12. Entre Femenil, Sub-20, Copa, Copa de Campeones, Liga. O sea, ¿Cuándo abrió este estadio? O sea, ¿Tiene más finales que la Azteca ya? No, tampoco es el opcionador. Ya soy, ya soy rayado, ¿Eh? Ya soy un heliodoro en potencia. Ya soy un que vive en Monterrey. Bueno, vamos a regresar. Regresamos, ¿No? Pues sí, pues anda a corte, güey. Pues ya vamos a corte. El partido de hoy no fue el partido que yo esperaba. No creo que los jugadores tampoco. Y naturalmente que el resultado es justo por lo que hizo el América y nosotros dejamos de hacer. Aunque quiero ver cosas positivas, como dijo su compañero Erick, tuvimos llegadas y esto. Pero, o sea, hoy caímos en una dependencia de André, cosa que en lo personal no me gusta. Yo creo que debemos de tener más gente que pueda cooperar con una corta goleadora. Sabíamos que teníamos que ganar para amarrar la calificación directa, estar ya seguros en los cuatro primeros. Entonces, creo que hicieron un partido inteligente, manejaron bien el juego. El rival no era fácil, es un rival difícil, pero el equipo hizo las cosas bien. Falta un poquito de contundencia porque hubiéramos no terminado sufriendo hasta el último minuto, pero bueno, el equipo gana y eso es lo que importa. Y ya superamos la barra de los 30 puntos, como siempre lo hemos dicho, tratar de ganar y hacer 30 puntos o más. Y nos queda un partido todavía que iremos a buscar 3 puntos más para asegurar el segundo lugar. De regreso, señores, la hegemonía, la capacidad, cuando ves a los cuatro que van a calificar de manera directa, ya hay dos sin jugar uno en esta jornada que es el León, que ya está calificado, que está jugando contra Santos ahorita. A punto de iniciar, a punto de iniciar. Ahí es donde Chivas va a ir bajando posiciones, ¿no? Pues depende, porque si León hoy hace la lógica, Guadalajara se quedaría en octavo lugar y ya cerrará justamente contra Monterrey. Buen partido. Pero vamos, si hoy León sale a canchar, a aguantar, que tiene su boleto que nadie lo va a quitar de ahí, pero sería un error, ¿tú? ¿Por qué, Gerardo? Lo hemos platicado también hasta el cansancio. Hay que ver cuál va a ser el plan de trabajo de los cuatro equipos que van directo a la liguilla, porque van a ser veinte días de parón futbolístico. Entonces, si hoy tú ya le quitas el ritmo al equipo, si desde hoy pones tú a jugar a León con un equipo alternativo y cierras también, porque nadie te va a quitar del primer lugar, esa es una soga para Nacho Ambrís, ¿no? Entonces, si impera la lógica, hoy León le gana en casa a Santos y con esto Guadalajara se quedaría en octavo. Y hay un relajamiento natural, aunque fueran los titulares, ¿eh? O sea, eso es la realidad. O sea, ayer en América jugó bien, le dio un buen paseo a los Tigres. El segundo tiempo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Eh? El segundo tiempo, la neta, es que porque luego también se emocionan demasiado. No, pero también el primer tiempo que controló el partido. O sea, lo que pasa es que Tigres no quiso atacar. Cuando el América anota el primer gol es cuando el Tuca dice, ah, también tengo un equipo de ochenta millones de dólares que sí sirve para atacar. O sea, es increíble, la verdad. Es increíble lo del Tuca Ferrati. O sea, de ratón, ¿eh? De ratoncito. Y es un descaro del Tuca. Y eso es un descarado, porque tendría para tener un equipo que fuera de los mejores, no solo de México, pero hoy en esta soberbia y altanería de este entrenador, pues dice, con lo mínimo juego, así voy pichicateando el torneo poco a poco hasta que llegue la liguilla, ¿no? Y eso debe ser muy preocupante. A ver, Luis, en el caso de Tigres, vamos a ponerlo en el caso de Tigres, ¿no? Va a cerrar contra el equipo rojinegro. O sea, Tigres va a acabar o en quinto lugar o en sexto. Y va a jugar ese partido de repechaje o contra Juárez o contra el equipo de Toluca. Va a avanzar. Va a estar en cuartos de final. Y la diferencia es que va a estar jugando y con más ritmo. No sé. O sea, yo creo que de nueva cuenta... ¿Tú crees que perdía propósito? No, no, pero justamente por eso no aprietan en la Azteca. O sea, justamente... A ver, ayer hay una imagen, Enrique. Yo no sé si se fijaron ayer. Los invitados no aprietan. No sé si se fijaron ayer. Si Tigres no quiere ganar, no aprieta. Y eso está de la... Está jodido. Yo no sé si se fijaron ayer cuando cae el primer gol del partido. ¿Cómo va Guiñaca a reclamarle al Tuca a la banca? No sé si lo vieron. Lo pasó. Yo lo vi en la cadena que es la misma transmisión, ¿no? Televisa de Estados Unidos y de México, ¿no? No creo que tenga diferentes tomas. No vi eso. De verdad, hay una imagen muy... Muy evidente de la molestia de Guiñac. Va a decirle quién sabe cuántas cosas al Tuca. Cuando cae el primer gol. Como diciendo, ¿ya ves, güey? Casi, casi. O sea, eso es lo que puede interpretar. No sé qué le dijo, obviamente. Pero es que le fue a reclamar. Ni modo que le fue a reclamar que salió mal Nahuel. O sea, no. Porque de todas maneras, Gerardo, en la cancha Tigres traía, como hemos platicado, el poderío. Pero, por ejemplo, el caso de dónde estaba jugando Guiñac, pues muy solo, ¿no? Por eso a lo mejor estaba encabritado. Pero así jugó con Cruz Azula. Así jugó contra Monterrey. Atacó dos veces y ganó los partidos. O sea, lo que pasa es que aquí jugó contra el América. Y que con Cruz Azula y ese error garrafal por parte de Jonathan Rodríguez, ¿no? O sea, al final Tigres siempre aprovecha esos errores. Esos errores los sabe capitalizar muy bien. Aquí América no se equivoca, evidentemente. Tiene buenos lapsos de partido y al final pues termina siendo mejor. Sí, no, claro. Y fue superior. Pero eso de que perdió a propósito nada más se lo cree Enrique. O sea... Que no estoy diciendo que perdió a propósito. Estoy diciendo que no apretó porque traen la tablita. O sea, el Tuca Ferretti trae la tablita bien pensadita en la cabeza. Dice, llego con repechaje, juego el partido en casa. Ni Juárez ni Toluca me van a poner no me van a exigir. Lo sacaré uno cerito. Los Juárez le empató en la temporada. Un cerito, juego, juego, a diferencia de los cuatro que no van a jugar. Y por ahí agarro. Y sale Zambuesa. Y sale Zambuesa inspirado. Hay que recordar que ya en los cuartos de final vendrá el tema de la liguilla del gol de visitante. Apapacho el partido en mi casa de ida. El partido de vuelta es algo un poco más agresivo. Y ya sea el cuarto lugar, ¿Quién te gusta o tercer lugar? Pumas va a estar en semifinales el equipo de Tigres. Hoy te digo, Gerardo, Tigres es semifinalista. No, bueno, eres un pitonizo. No. Eres un pitonizo. A ver, al final, y si sale Zambuesa en ese repechaje, y se lleva a un guayala, burla, tira, la mete al ángulo, y gana 1-0. Toluca, ¿qué haces? ¿Qué vas a decir de Tigres? Gerardo. Sí entiendo hacia dónde va Bea, que apuesta más Ricardo Ferretti por tener esta actividad, tener este partido de más que ir al descanso una semana y media. Es lo que yo creo. Es lo que interpreto. Es lo que interpreto. ¿Qué va a pasar si no hay selección? Porque ayer en verdad no había ganas. Es cierto que ni Cruz Azul, ni Monterrey ya es un estilo de Tuca. Pero ayer que era como una necesidad. Porque aparte, la jornada no estuvo mala. O sea, el Pumas-Chivas fue un buen partido. El Cruz Azul-Monterrey fue un buen partido. Y de pronto ves este juego y dices, oye, pues este era el esperado, ¿no? Este es el que muchos amadores le siguen queriendo llamar clásico. Este es el que quieren seguirlo catapultando. O sea, era ridículo ver lo que quería hacer Tigres en la cancha. Es cuando dices, ¿por qué Tigres cuando aprieta? Pues se ve diferente. Más allá de que hace y reacciona con el 2-1, ya luego viene el 3-1 final. A mí el equipo de Tigres creo que tiene para mucho más. Y lo va a tener. O sea, hoy desgastar minutos de que Tigres es un equipo pichicatero. ¿Cómo le dijiste tú a Tuca, Luis? Ratonero. ¿Cómo le dijiste? Ratonero, pero le dijiste otro objetivo. Para mí es un técnico soberbio, altanero, que se la sabe entonces. No, dijiste que no tenía vergüenza. Es que también lo es. Es un técnico admiradísimo, triunfador, pero me parece que no logra entender de qué se trata esto, ¿no? Mi duda está en el león, pero Tigres es el favorito de ser campeón del fútbol mexicano. Es el favorito. No sé, para mí no. Pero bueno, el tema de... ¿Cuándo se reanuda la CONCACHAMPIONS? El día de hoy se informó que se va a hacer el partido único, ¿no? Oye, otra cosa, Gerardo, porque contigo... Otra cosa, Gerardo, rápidamente, porque contigo no lo habíamos debatido. El tema también de las formosas burbujas. ¿Tú qué piensas de eso, Gerardo? Rápidamente, con... Porque... Falta mucho trabajo, faltan días, pero yo no veo que la Liga MX vaya a querer trabajar ciertas burbujas. Justamente por ese tema, sacrificar locales y visitantes. Pero, ¿qué de antes va a pasar? O sea, de nueva cuenta, mi preocupación, y lo he dicho ya hasta el cansancio, si está en... Si son 20 días de descanso, ¿cómo vas a tener concentrados a los jugadores de Cruz Azul, a los jugadores de la América, a los jugadores de León? O sea, ¿cómo le van a hacer? Y ya regresan... No, nada más 20 días, ¿no los tienen concentrados hoy? Pero por lo menos hay partido el fin de semana, traen un trabajo distinto. Pero a ver, está bien, hay partido el fin de semana, pero hace lo que se les pega la gana sábado y domingo. Hemos visto a Santiago Jiménez en Cancún, hemos visto a futbolistas de los rayados y de los tigres en restaurantes, a la Ciudad de México no hemos detectado a algunos otros de la América, pero seguramente salen, ¿no? Y seguramente saldrán los de Pumas, como ya se han detectado algunos, y los que están, obviamente, con actividad hasta el fin de semana, salen el fin de semana, ¿eh? Salen el fin de semana. Gana no es exclusivo de que vayas a ver 17 días que no haya fútbol de liga, no, es que siempre se hace lo que se les pega la reverenda. Gana, a ver, nuestro país no ha, no ha entendido que no deben de estar saliendo sino para cosas necesarias. Aquí todo el mundo está, después, ¿sabes lo que pasó el sábado en el aeropuerto, ¿no? Que cancelaron todos los vuelos de Interjet, dicen que fue por una situación de, que una situación fiscal y una situación de deuda y una situación de quiebra, lo que tú quieras, pero también dicen que fue porque vieron que había tal movilización de gente en los aeropuertos para ir a los destinos de playa, para el puente que estamos viviendo hoy, que por eso dijeron mejor que ya no salgan y cancelen vuelos. O sea, esa es la realidad de nuestro país. O sea, todo el mundo está, le vale tres pepinos, Enrique. Entonces, ¿cómo vas a esperar que el fútbol no le valga tres pepinos? O sea, sí estoy de acuerdo, tendrían que aislarlos, estoy de acuerdo que tendrían que aislarlos, lo van a hacer en una burbuja, por ejemplo, la Conca Champions, ¿no? La Conca Champions va a estar aislados y va a ser a partido único y en una sola sede y semifinal y final y tal. Y, pero también Santiago Jiménez se va a Cancún un día antes, o sea, ¿cómo los vas a controlar? ¿Cómo? Está difícil. Es imposible. Es imposible. La realidad es que ahí tendría que hacerlo. Ahora, sí viene una, ¿quién está en la Conca Champions? Está América, está Cruz Azul. Y Tigres. Y Tigres, ahí está, otra vez Tigres. Yo fui eliminado por el LAFC. LAFC, claro. ¿Y tú crees que Tigres no, o sea, también quiere descanso para llegar a la Conca Champions? O también el Tuca pensó eso el sábado y ni sabía que se iba a reanudar y seguramente pensó en eso. O sea, el Tuca tendría que ser presidente de México, entonces, porque es más inteligente que todos nuestros antecesores presidentes. El Tuca, el Tuca es para, Tuca para presidente. Ya no es Tuca de mote, ya es Tuca para presidente. Que viva el Tuca Ferretti. Los clubes sabían que se iba a reanudar en diciembre. Lo que no sabían era que el mismo diciembre iba a tener campeón. De hecho, se hablaba que en enero iba a ser la final y pues ya, ya, más bien va a ser todo. Vámonos. Que se acabe el 2020, ya, el 2020. Adiós, 2020, güey, ya. Además, todos creen que a las 12 de la noche del 2021, así cuando, feliz año nuevo y que todos nos abracemos, van a creer que ya desapareció el COVID, güey, así como si en ese momento fuera así de desaparece el virus, güey, ya podemos salir. El cambio de milenio igual, no, va a cambiar al año 2000 y va a cagarse todas las computadoras, se va a acabar el mundo. Pues no pasó nada y así va a pasar el día 1 de enero, vamos a estar todos con COVID. Así pasó con Fox, ¿no? Así pasó con Fox, decían, ganó la democracia y no pasó nada 20 años después, pero bueno. Ganó la democracia y ahora sí, muchachitos y muchachitas y fueron igual de ladrones todos. Tras la suspensión por la pandemia de COVID-19, Gerardo, en esta tu gustada sección. Ya hay fecha para la CONCACAMPIONS, Gerardo, tras la suspensión por la pandemia de COVID-19, la CONCACAF hizo oficial el regreso del torneo en la segunda quincena de diciembre específicamente del 15 al 22 de ese mes. El torneo ya se disputaba en la fase de cuartos de final cuando fue suspendido. En teoría, todos los partidos se jugarán en una sola sede para evitar problemas de contagios, Gerardo. Sí, Tigres va a jugar el partido de vuelta que todavía tenía pendiente, ¿no? Cruz Azul. Cruz Azul, ida y vuelta. Ida y vuelta y las semifinales serán, dicen que el 19 de diciembre y la final será el 22 de diciembre. Todavía no se sabe dónde va a ser Estados Unidos, pero no saben en qué ciudad. han habido dos ciudades que han sido, bueno, tres ciudades que han sido características para absorber este tipo de acontecimientos. Uno, Orlando, otra Arlington y la otra San Diego, ¿no? que van a ser las tres ciudades donde se ha hecho y que las tres fueron muy exitosas. No sé, no sé, no sé en cuál vaya a ser. Pueden hacerle ser los vaqueros, pero ¿para qué abrir ese estadiote, ¿no? ¿Cuánto vale? 300 mil dólares abrirlo. Parece que al ser vía la MLS va a ser en Orlando, Gerardo, o sea, porque ya tienen todo implementado. Sí, y debe ser. Digo, si ya está todo, ¿para qué lo arriesgas? Ahora, eso no implica que puedan venir contagiados, ¿eh? porque, ah, qué padre, pero llegan los gringos allá y los mexicanos, ¿qué? ¿no? No, y además, Chivas tiene como 17, Tigres ha tenido, Cruz Azul ha tenido un montón, o sea, los están ahí jugando. Pues sí, pues sí, pero bueno. En la tablita el partido del Barcelona en la Champions, el partido entre el Barça y el Dinamo de Kiev del próximo miércoles está en pie, pero al límite. Esto tras el anuncio del equipo ucraniano de que nueve jugadores dieron positivo a COVID, mismos que ya están aislados. Con estas bajas, solo hay 13 jugadores de la lista A en la convocatoria, el mínimo que exige el protocolo de la UEFA en el caso que salga otro positivo más, se tendría que reprogramar el partido en otra fecha, Gerardo. No, eso me parece una barbaridad, o sea, porque eso no es responsabilidad del Barça, ¿no? Y de la Unión Europea, eso es responsabilidad del Dinamo de Kiev, que juegan con sus juveniles, o sea, esa es la realidad, o sea, si estamos hablando de tiempos de COVID, no puedes, vamos a poner el caso, no estás preparado, si sabes, tengo 10 con COVID aunque no los tengas, ¿no? No, no, deberían de jugarlo, como sea. Entonces, más el Barça les va a meter 4 goles, o sea, ¿para qué joden? porque no les metan 10 y no sea de escándalo, ¿no? Gerardo, como a unos kilómetros de donde estás, los sultanes sufren tremendo brote, creo que lo provocó Willy González, de tantas pedas que se ponía el buen Willy. La Liga Mexicana del Pacífico decidió cancelar la serie de 3 juegos que iniciaría mañana entre los sultanes de Monterrey y los naranjeros de Hermosillo. Esto antes de 21, esto ante 21 casos positivos, 21 casos positivos que se dieron en el equipo regiomontano, mismos que de acuerdo con el comunicado de prensa permanecen asintomáticos. 21. Qué bueno que estoy en los rayados si no estoy en el Palacio Sultán porque si no olería COVID, ¿no? Aquí no, aquí está todo tranquilo, miren. ¿Y cómo huele el COVID? Más bien no huele el COVID, güey. Oye, hablando de los sultanes, anda bien la Liga del Pacífico, ¿no? Arrancó con muy buen nivel, ¿a ti qué te gusta, Gerardo? Tú que fuiste uno de los grandes promotores en TBC Deportes de la Liga del Pacífico, arrancó con buen nivel, ¿no? Sí, buenísimo, no sé ni quién juega. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. La Liga del Pacífico La Liga del Pacífico Hay una nota que ha venido dándose En los últimos tiempos de trascendido Mi querido Luis, que tú debes saber más Porque tú eres un hombre que profundizas Que ya sabes, informaste en la mañana Que no iba a haber multa, que va a haber descenso Y ascenso en el país Y que ya van a poder subir los de la liga de balompié Que de todos los equipos le deben a todos los jugadores En fin, todo esto Que estás indignado Que estás indignado Porque Dorado de Sinaloa No los maltratan No los pela, no los pela Hank Ya no los llevan al camarón pelado Esas cosas, que estás indignadísimo Pero la selección nacional Va a tener problemas Porque no nada más es México Dicen los austriacos, está bien Es México, es Panamá, es Corea Es Japón ¿Para qué voy a dejar entrar todos estos aquí a mi país? De acuerdo, ese es un tema Además de entrada Con el cambio, con esas restricciones Que vive Austria Era uno De entrada No lo podían acomodar A esa hora Que quería jugar México No es el primer tema Tendrían que mandarlo Más temprano Que hubiera sido tal vez A las nueve de la mañana Diez de la mañana Tiempo de México Un horario para la televisión Poco atractivo No, no Dos y el mediodía Es muy malo Imagínate A las nueve No pasa nada Es por eso que se va a tomar esta determinación Lo que yo he tratado Hablando de Estados Unidos Yo les decía Creo que el estadio de los vaqueros Si vale trescientos, cuatrocientos mil dólares Abrirlo O sea, rentarlo ¿Para qué lo rentas? Claro Vete a jugar al campo de Wisconsin O sea, eso es lo mismo En fin, termina siendo Hacerle como contra Argentina hace dos años ¿No? Que sean dos partidos Dos partidos En ciudades diferentes Exactamente Bueno, en la misma ciudad, Luis O sea, las ciudades diferentes Es por una cuestión de público aquí ¿Qué demonios? Si no hay público ¿No? Ahora, llegar a Austria Representa ir de México O sea, yo no estoy hablando de Raúl Jiménez Y el Chucky, etc Estoy hablando del Tata Martino ¿No? Y los que van a ir de aquí Tienes que ir por tres vías No hay más O sea, Madrid Ámsterdam o París No hay más, ¿eh? O Londres podría ser ¿No? Una cuarta O Frankfurt Pero no, es que México No está recibiendo vuelos de Frankfurt ahorita No, lo está recibiendo de Frankfurt En Londres sí O sea, no hay vuelos No hay vuelos Entonces, el tema Son esos O sea, tienes que llegar allá Entonces, tienes que pasar a Madrid Madrid está peor, ¿no? Claro Y de hecho, Londres también ya Londres desde el viernes, ¿no? Que John Boris Johnson Cerró otra vez Es decir Yo creo que es necesario El tema es buscar los rivales Para que jueguen aquí en el Estadio Azteca, ¿no? Que tampoco vendrían Los que actúan en Europa a esta convocatoria Tendría que ser otra vez Un llamado con seleccionados Que actúan en la Liga MX, ¿no? Si es lo que pretende el Tata Martino Esperemos, esperemos a ver Qué sucede La realidad es que a mí me parece innecesaria Esa gira Innecesaria Porque todavía la de Holanda y Argelia Serán rivales Japón y Corea Japón y Corea No, 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 no Tampoco ya Japón y Corea Japón y Corea Japón y Corea Tomás de Sake Japón y Corea Son selecciones Que está bueno Que siempre va a ser bueno Enfrentarlos antes de O sea, en un ciclo mundialista Yo creo que debería estar programado Alguien que tiene inteligencia deportiva Tener tres o cuatro enfrentamientos Contra selecciones asiáticas Y de preferencia las top ¿Cuáles son las top? Claro, pero es Japón y Corea Japón y Corea Japón y Corea Japón de repente van a tener que decir A ver Tata ¿Quién es el primer base? Ah, Hiroshima Ah, no, bueno Aquí está Tanaka Y ahí está la segunda base Tú está a punto de decir Hiroshima Nagasaki Dios mío Tus referencias siguen siendo de 1940 Ahí está Takechi Koyi Señorita Cometa El capitán Tsubasa iba a decir ¿No? Tati, no te dejan hablar de Tanaka Del pitcher de los Yankees ¿Ah? No, a mí sí Pero es que no es futbolista O sea, no es futbolista Pues tampoco los que juegan en el campo Son futbolistas Son beisbolistas todos ¿Cómo? ¿Tanaka? ¿Tanaka era pitcher de los Yankees? ¿Era pitcher de los Yankees? Claro No manches ¿El que es el director de Megacable? ¿A poco pinchaba el Yankees? No, no, no Un japonés Tanaka Ah, no Muy decente el tipo Muy grande Ahora sí que Agarraste No, bueno Hace una pausa Que se preocupó el productor Porque el productor vive De preocupaciones Porque el productor vive Y no deja Rubén Reyes Es el chofer Del pitcher de los Yankees Sí Regresamos Ay, caramba No, no, no No, no No, no Todos de regreso, señoras y señores, en Reacción en Cadena, qué momento, qué maravilla, qué adrenalina se vivió en el Gran Premio de México, el Día de los Muertos. Ah, no, no hubo en México. Se fue a Imola. En Imola. Es que yo estaba esperando las calaveritas y no hubo nada. De repente había que se hubiera dado Gerardo Velázquez de León, anduviera fanfarroneando ahí en los pits, en los grandes palcos. No, ahora estoy fanfarroneando en Monterrey. Pero mira, el que no fanfarronee y que le sabes a Emanuel García, que ya está en el cuadro, es como Leonel Truco, cuando era portero y dirigía al Pachuca. Es productor y sale a cuadro. Pero bueno, Emanuel García. Exacto, como Guiñac, ¿no? Como Guiñac, es como el entrador y el delantero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, señores. Ese bigotazo es... Yo no sé por qué no te cierra en medio, pero es un bigotazo. No, yo tampoco, yo tampoco. ¿Estás en Imola o en Imola? Es en Imola. Nosotros lo decimos como Imola. Ah, no, pero ¿tú dónde estás? No, yo estoy en la Ciudad de México, no estoy en Imola. Pero bueno, les cuento. Fue un fin de semana muy relevante para la Fórmula 1. Mercedes-Benz ya es campeón de la Fórmula 1. Séptimo campeonato de manera consecutiva y hacen récord. Ferrari tenía el récord anterior con seis ocasiones en la etapa de Michael Schumacher. En esta ocasión Mercedes confirma lo que ya todos sabemos, que en esta etapa de los autos híbridos no hay alguien que se compare con ellos, alguien que les compita, ni Ferrari, ni Red Bull, absolutamente nadie. Y ya consiguen este campeonato. Explícale a Luis Casillo que quiere decir híbrido. Que tienen, los motores de combustión tienen aparte una ayuda de un segundo motor que es eléctrico. Es que puso cara como que aquí está hablando este loco, ¿no? Es que sí, lo más importante es qué pasó con ese audio de Checo Pérez, ¿eh? ¿Qué pasó? O sea, eso delibio, así, están desviando, ¿qué pasó en ese audio de Checo Pérez? ¿Qué dice ahí? Eso reacciona en cadena, si no, ya sabes dónde te tienes que ir. ¿Por qué le piden la parada de Piz? Sí, a ver. No quería que... Dale, le tendieron la cama, lo traicionaron. Son una bajeza los de ese equipo, son una bajeza ese equipo. Ahí les va la explicación, porque justamente hoy el equipo se defiende diciendo que hicieron lo correcto de acuerdo a la información que ellos poseían, pero para poner en contexto a la gente que no vio el Gran Premio, Sergio Pérez iba en cuarta posición, había hecho una extraordinaria carrera en una pista donde es muy difícil de rebasar. Él, con una muy buena estrategia, logró estar en cuarta posición a diez vueltas del final. Max Verstappen se le ponchó una llanta, iba en segundo lugar el holandés. Con esto, Sergio Pérez hereda la tercera posición, y en ese momento el equipo decide mandarlo a los Piz para cambiar sus llantas, para ponerle un juego de neumáticos blandos, que son los más rápidos, y cerrar así la carrera. Sin embargo, los que iban atrás de Sergio Pérez tenían llantas todavía más viejas, ellos no entraron a Piz, y entonces Sergio Pérez pasó de tercer lugar hasta la... Pues, yo creo que fue erróneo, sí fue erróneo, pero ahí les va. La explicación que da Racing Point es, si Sergio no se hubiera metido a Piz, Richardo, que estaba atrás de él, sí lo hubiera hecho y lo hubiera atacado, hubiera intentado quitarle el podio. Lo que es un hecho es que en una pista tan difícil de rebasar, y con Sergio Pérez, que es tan buen piloto, yo creo que hubiera sido mucho mejor arriesgar eso, arriesgar a quedarte fuera de la pista en la tercera posición. Le da la razón a Checo Pérez, ¿no? Exacto, 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 y al final terminó perdiendo más de una posición, terminó en sexto lugar, lo que sí es un hecho es que en este relanzamiento de carrera, Checo rebasa a Alexander Albon, que es justamente con quien está peleando el asiento de Red Bull, y no solo eso, sino además de hacer ese extraordinario rebase, el piloto de Red Bull termina trompeándose solo y terminó en la última posición. No lo están grillando a Checo Pérez, no lo están grillando a sabiendas de que ya se va, o sea, sería mejor el ocupar un pódium, estar dentro del pódium en esta carrera que no estar en ninguno. ¿No ves algo raro? Yo creo que no, porque hay mucha... Al final los equipos cuando termina el año, de acuerdo a la posición que tuvieron en el campeonato, ganan muchos millones de dólares, y la diferencia entre uno y otro lugar son de verdad millones y millones. Entonces, ahorita Racing Point está peleando con McLaren y con Renault. Gracias a esta mala decisión, pasaron de ser el tercero en el campeonato a ser el sexto. Entonces, esto quiere decir que pueden perder mucho dinero por este error. No creo que haya sido para que Sergio Pérez no se subiera al podio. Oye, Emanuel, nada más, ¿cómo se hace un trompo acompañado? Porque se echó un trompo solo, pues digo que se meta alguien al coche. No, puede ser que alguien toque el vehículo, que le den un toque en la parte de atrás del coche y entonces lo trompean. Pero además sigue estando solo, ¿no? En esta ocasión, se ponía el coche solito, nadie lo tocó. Por eso sigue estando solo el piloto, ¿no? Así es. No, nada más, digo, para una precisión, ¿no? Así de esas precisiones que te gusta hacer a ti, ¿no? Yo lo sé. Como a mí me gusta. Yo lo sé, pero bueno. Oye, yo te voy a llevar una... Yo lo único que sé autorizo es que tienen cuatro llantas los coches. Estoy en el... La tía de los rellados. ¿Quieres que te lleve algo? Eh, no, muchas gracias. No soy rayado ni... No, no, no. ¿Hay chance de preguntarte algo más? ¿Hay chance de preguntarte algo más o no? A ver, rápido. ¿Va a seguir Lewis Hamilton en 2021? ¿Ya habría la posibilidad de que se vaya de la Fórmula 1? Esa es una gran incógnita y una gran sorpresa que surgió el día de ayer. Todos lo tenían absolutamente garantizado en el asiento de Mercedes. Pero ayer cuando le preguntan a Luis si sigue el director del equipo el próximo año, lo que él dijo es, ni siquiera sé si yo voy a estar el próximo año. Y todavía no está, digamos, su confirmación, ¿no? Entonces, bueno, ya se fue Gerardo Velásquez de León. No, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo. ¿Para qué lo quieres? Viene a ver el precio de la gorra que me encargó. Yo lo comparrolea con Horacio de la Vega y sus amigos ahí en la Fórmula 1. Oye... Veas, tú tienes algo muy relevante que decirnos. No, pero para que nos diga lo relevante. Tengo algo muy relevante que decirnos. Espérame, Enrique. ¿Cuántas gorras te llevo de Pizarro? Bueno, Manuel Tausa, Ano de Malo ya se fue. Pues después de todo que lo insultas, ahora, ¿sabes qué? Que se ponga tantito aquí algo para que le crezca el video. O mínimo que se lo pinte, ¿no? Estaría bueno eso. No, es que ahí sabías. El jabón de bergamota te sirve, lo venden. ¿El jabón de qué? Bergamota. O sea... Es el que le gusta a Luis, Gerardo. ¿Para qué no te metas con sus gustos, Gerardo? ¿Gerardo, sabes cuál es el jabón? No. Yo conozco el de el tío Nacho, nada más. Oye, es que eso es para la caspa. ¿Venden palomitas de los rayados de Monterrey? ¿Tienen unas? Sí. Los voy a llevar palomitas de los rayados de Monterrey. Tienen sabor a éxito. Porque somos el equipo más exitoso del... ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto, brámalo! ¡Vámonos!